¡Buenas tardes! Bienvenidos. Hoy es un día especial porque presentamos un nuevo libro de nuestro querido Pedro Guido. Para no hacer largo y poder tener el tiempo a que se nos ha pedido, empiezo con mi texto, luego continuará Lucho y Carlos después y termina Pedro. Muy bien. En su libro, Actualidad de la pedagogía jesuita, el padre Luis Fernando Klein asegura que, cito, la pedagogía jesuita considera el mundo de modo positivo, lleno de belleza, pleno de la presencia y del amor de Dios. La admiración y el estudio profundo del mundo pueden llevar a la persona a reconocer a Dios y a comprometerse con Él para el perfeccionamiento de la educación. Los jesuitas procuran, por ello, una formación integral de la persona, con atención a sus diversas dimensiones y facultades. El estímulo de la imaginación, la memoria, la creatividad y la efectividad en todo el proceso educativo pretende evitar que éste preste atención sólo a la dimensión cognitiva. La aspirada unión entre la formación intelectual y la formación en valores requieren que éstos se impregnen y estén presentes en todo el currículo, en lugar de ser tratados mediante la inserción de nuevas disciplinas que vendrían a sobrecargar. La justicia y la orientación central del currículo y los pobres forman su contexto. Para eso, se busca el análisis crítico y el conocimiento directo de la realidad que, sobrepasando la mera constatación de las injusticias, desemboca en el examen de sus causas. Remontando el principio de flexibilidad y adaptación preconizado por la ratio studiorum, el currículo deberá incorporar los cambios necesarios requeridos por las condiciones de las personas, tiempo y lugar. El horizonte del proceso educativo es la excelencia en todas sus dimensiones. La persona será animada a dar lo máximo de sí, siendo ella la medida de sí misma, sin comparación con otros, una vez que es única y repetible. Punto referencial de la maduración es la persona Jesucristo, libre y comprometido en el servicio a nosotros, que por eso puede ser presentado incluso a los no creyentes como ideal de vida humana. Cierro la cita. Lo dicho por el padre Klein, hace pocos años, calza perfectamente con lo que Pedro Grigovic nos dice sobre los jesuitas, la educación y la sociedad en el mundo. Según nos dice Pedro en la introducción, ya desde las constituciones de la compañía de Jesús, el objetivo de la orden era ayudar las ánimas suyas y de sus prójimos a conseguir el último fin que fueron criadas. Esto es, conocer y servir a Dios. Para ello resultaba indispensable construir el edificio de letras. En este edificio de letras era indispensable la formación de las personas, especialmente de la élite letrada, porque así la irradiación sería mayor. Jóvenes de buenas costumbres e ingenio, que luego de pasar por las aulas jesuitas, se convertirían en virtuosos y doctos para trabajar en la línea del sector. La radioestudiorum o paideia jesuita, según nos cuenta Pedro, necesitaba de un marco institucional. Este marco lo constituían los colegios, y aquí es donde nuestro autor se explaya con sus exhaustivos conocimientos sobre el tema. La llegada de los jesuitas a Lima, entre eclipse y temblor, marca la pauta labor que desarrollaría la compañía de Jesús. A pesar de la extraordinaria labor emprenderida, o precisamente por ella, el esfuerzo de los jesuitas se vio entorpecido por el litigio con la Universidad de San Marcos, porque San Marcos quería conservar todos sus privilegios y evitar la competencia de tan solvente grupo. Sin embargo, a inicios del siglo XVII, ya los colegios de San Pablo y San Martín lograron su consolidación institucional, y los jesuitas se convirtieron en los indiscutibles educadores de la élite colonial. La situación vivida y vital de inmediato se extrapoló al Cusco, donde la rivalidad entre los colegios de San Antonio y San Bernardo, que era de los jesuitas, desembocó en duras contiendas que llegaron, según nuestro autor, a convertirse en el fenómeno social y político más importante de la historia del musco colonial. Allí lucharon como huelfos y nivelinos, facciones de partidarios de los jesuitas que pugnaron por la creación de una universidad jesuita, claro está, que rompiera con la hegemonía de San Marcos. Después de las listas institucionales, Pedro Guidovich penetra en los métodos de la compañía para conseguir su prestigio como educadores. El teatro escolar, la producción y la reconexión de libros. Respecto del teatro jesuita, Pedro nos recuerda que si bien el teatro como vehículo pedagógico no fue invento jesuita, antes las escuelas luteranas y algunas escuelas públicas de Europa habían recurrido a él, el desarrollo y la importancia que tuvo durante el periodo colonial se debe sin duda a la influencia de la compañía. Las representaciones, según dice Pedro, no solo ofrecían entretenimiento, sino además otorgaban prestigio al colegio. El teatro escolar fue concebido, escrito y producido por los jesuitas como un ejercicio práctico de expresión literaria y jugó un importante rol como medio de propaganda institucional y de instrucción moral. La actividad dramática despertó gran entusiasmo en la ciudad, tanto que fue causa de alarma entre los jesuitas más rigurosos. Pienso en cómo no iba a causar sensación el teatro jesuita como obras como las que nuestro autor describe en el apartado, haciéndose todas las lenguas en alabanza del príncipe, donde narra, por ejemplo, el impacto que tuvo el coloquio Historia del Anticristo y Juicio Final, preparado para la reducción del virrey Luis de Velasco en 1599. Dice, los jesuitas de San Pablo, para representar más al propio la resurrección de los muertos, emplearon esqueletos y momias de indios enteros y secos, procedentes de tumbas de los alrededores de Lima. En un momento de la representación, cuando la trompeta del ángel sonó, momias y esqueletos emergieron en cada esquina del escenario, respondiendo al llamado del juicio final. El efecto de estas macabras apariciones es el padre Bernabé Cobo, causó espanto a cuando nos hallamos presente. Imaginamos el recuerdo que esta obra causó entre los espectadores. Ya es el final del libro, Pedro nos ofrece en el apartado la imprenta, la evangelización y la compañía de Jesús y proveída de toda suerte de libros, la biblioteca, el colegio de San Pablo en Lima, la importancia que tuvieron la imprenta y los libros en el empeño educador de los jesuitas. Cito, fue una herramienta crucial para la evangelización del Perú. Ellos fueron quienes promovieron y apoyaron el establecimiento de la imprenta en Lima y gracias a la reproducción masiva de libros, el clero tuvo a su disposición una literatura muy valiosa con la que aprender las lenguas nativas y llevar a cabo su labor pastoral. Finalmente, en el apartado dedicado a los libros antiguos en la Universidad del Cusco, la Biblioteca de los Jesuitas, nuestro querido autor alude a la importancia de los libros y con mayor detalle a las anotaciones contenidas en ellos, que tienen no solamente un valor bibliográfico, sino documental. Muestran tanto la cultura libresca como la vida intelectual del Cusco colonial. Pedro, estoy segura de que con tu edificio de letras estás promoviendo el conocimiento de la cultura colonial y estás rendiendo un gran homenaje a la compañía de Jesús, fundadora de esta casa de estudios, que es la que nos acoge hoy, y a tus maestros del Colegio de Maculaga. Gracias, Pedro, por este nuevo libro. Dicen que lo mejor de un buen libro es lo que se lee entre líneas. Mientras leía el libro de Pedro, otras lecturas vinieron a la memoria y, atando los cabos, establecí varios puntos de conexión que me parecían valiosos para una mejor comprensión del papel de los jesuitas en la educación y la evangelización del Perú colonial. Pero a la vez me preguntaba cuál de esas conexiones elegir para esta presentación, que se supone debe ser breve. Al final he optado por aquellas que giran en torno al título, el edificio de letras. Lo primero que recordé fue el escenario educativo que para los siglos XVI, XVII y XVIII presenta el profesor de Notre Dame, Brad Gregory, en su The Unintended Reformation, un escenario en el que encajan a la perfección los relatos de Pedro. Tres siglos de incesantes rivalidades respecto de la verdad que afectaron las pretensiones del discurso teológico, seriamente golpeado por la nueva ciencia. Por si fuera poco, las diferencias entre las confesiones cristianas con frecuencia reflejaban diferendos políticos tan enconados que solían saldarse en el campo de batalla. Y no menos significativas eran las disputas interconfesionales, tanto entre católicos como entre reformados, todo lo cual enrareció la tarea educativa, entre otras cosas, porque las universidades se volvieron bastiones partidarios. Es comprensible que surgiera de esa crisis una nueva manera de buscar la verdad, el humanismo. Sus partidarios aspiraban a que la razón se despojase de los lastres confesionales que grababan el pensamiento. Pero el problema de los humanistas era que carecían de acceso libre a las cátedras universitarias, dominadas por la teología. Esto condujo a que de manera aleatoria se alejaran de la universidad, ya sea creando instituciones paralelas como las academias científicas, trabajando en círculos más o menos secretos vinculados con las casas editoras o simplemente compartiendo conocimientos en redes epistolares cada vez más amplias. Con el tiempo, esas redes de eruditos se conocieron como la República de las Letras, República Literal, una república sin territorio, hecha de pensadores libres, comprometidos con la tarea humanista de educar a las élites dispuestos a construir el edificio racional, supraconfesional de la filosofía, la ciencia, la política y la moral, bajo los ideales de la regeneración del cristianismo y la consecución de la felicidad en este mundo. Esos ideales dependían de un nuevo tipo de conocimiento de la verdad, inspirado en los métodos de la matemática, adquiridos sin restricciones ajenas a su propia dinámica, cultivado en los nuevos espacios, a veces al amparo de los príncipes y siempre al margen de la teología. Como no soy historiador, no puedo precisar cuándo empieza a usarse la expresión república de las letras en el sentido descrito, si sólo en los siglos XVII y XVIII, como se suele asumir, o si es posible encontrar un uso difundido ya en tiempos de Erasmo, San Ignacio y Montaigne. Sostiene Constance Furay en Erasmus, Contarini and the Religious Republic of Letters, que el concepto ya existía desde principios del XVI y Gregory afirma no sólo que los jesuitas fueron permeables a la influencia erasmiana, sino que conformaron su propia república religiosa de las letras. Todo esto es lo que me hizo caminar la lectura del libro de Pedro para que en el periodo de la consolidación del edificio de letras como proyecto educativo en el Perú, corre entre el arribo de los jesuitas y principios del siglo XVII. Muy pronto la compañía de Jesús se convirtió en efecto en una gran red multinacional, bien informada y concertada en su gobierno a través de las cartas almas. Los jesuitas se concebían como una corporación, una sociedad de factores de renovación de la fe y la vida cristiana al interior de la Iglesia Católica. Y en varios pasajes del libro de Pedro se deja ver cómo lo primero que aseguraban al llegar a un país, era la adquisición de doctrina con independencia de las universidades cuyo control no pudiesen obtener. En la medida de lo políticamente juicioso, los jesuitas procuraban tener su propio espacio público de educación. En sus lecciones de historia de la filosofía, Hegel describe a los jesuitas como un Estado dentro del Estado, y creo que se puede ir incluso más lejos y decir que se comportaban como una Iglesia dentro de la Iglesia. Esta tendencia a la contradistinción que con el tiempo resultó fatal para la compañía, ya se puede advertir con toda claridad en el relato que hace Pedro de los pleitos que en Lima y el Cusco entablaron los jesuitas con las universidades locales. Noté allí un argumento recurrente contra sus iniciativas que le pareció curioso. Las autoridades de las universidades afectadas se oponían a la educación paralela impartida por los jesuitas, cito a Pedro, porque disminuiría la asistencia de los alumnos y por consiguiente se corría el riesgo de que por falta de oyentes no se dictasen algunas cátedras como podían ser las de artes y teología, ya que los estudiantes preferían irlas a escuchar a los colegios jesuitas. Fin de la cita. La pregunta desde luego es a qué se debía esa popularidad, pregunta que se puede responder hasta de tres maneras, al talento de los profesores, al contenido de los cursos o a la afortunada combinación de ambos factores. Pero aún si le faltase talento a un profesor, si daba la materia adecuada a las expectativas de los estudiantes, lo preferirían a los profesores de la universidad. Esta es la razón por la cual creo que el edificio de letras, a diferencia de la República de Letras, no dependía tanto de la fama de los individuos, cuanto del poder político y económico de la institución que los albergaba. En ese sentido, la Compañía de Jesús puede ser vista como una suerte de gran academia católica de las ciencias humanísticas y teológicas, en gran medida autosostenible. La diferencia parece estar, pues, en el contenido de los cursos impartidos por los jesuitas. En la página 56, Pedro cita a nuestro colega y común amigo José Antonio Rodríguez, quien en un artículo del año 1994 había afirmado que las controversias entre los jesuitas con los demás académicos se dirían a las diferencias de interpretación de la doctrina de Santo Tomás. También recordé ese artículo y nuestras conversaciones de entonces, 20 años atrás. Once páginas después, reseñando los argumentos contra los jesuitas de un tal Juan de la Reynaga, procurador de San Marcos, Pedro vuelve a mencionar el tema, cito, Reynaga anotaba que lo que estaba detrás de la política educativa jesuita era propagar las doctrinas de Gabriel Vázquez y Francisco Suárez y erradicar las de Santo Tomás. Fin de la cita. No puedo decir nada al respecto de Gabriel Vázquez porque no conozco su obra y en una presentación como esta tampoco corresponde decir mucho sobre la diferencia entre las interpretaciones que del tomismo hacían los dominicos por una parte y por la otra Francisco Suárez, quien enseñó a los jesuitas a interpretar a Santo Tomás como, cita Pedro, en otra conformidad. Solo anotaré un par de cosas al respecto. Primero, que todos los escolásticos estaban de acuerdo en que no era posible acceder a la teología sin un adecuado entrenamiento en metafísica, terreno de las discordias. Se estudiaba metafísica en las facultades de artes, que como es sabido, desde la edad media era el nombre de los estudios universitarios de filosofía. No extraña, pues, que para los jesuitas haya sido vital o tener control de la facultad de artes local o formar a las élites en sus propios colegios. En segundo lugar, en el directo, los jesuitas abandonaron el orden clásico de los temas metafísicos, que seguía de cerca la estructura de la metafísica de Aristóteles, y optaron por un orden temático inventado por Suárez en sus célebres Disputaciones Metafísicas, orden en sí mismo, que por su carácter didáctico, debió haber sido un factor de atracción para los estudiantes. Y permítasme añadir brevemente, que la diferencia de fondo entre los metafísicos radicaba en su comprensión del objeto de esa disciplina. Tradicionalmente se aceptaba que era el estudio de los atributos del ente en cuanto ente. Aristóteles, sin embargo, no fue claro al respecto. Tomás lo interpretó como el ente común, es decir, una formalidad inteligible. Y Suárez, en cambio, aseguraba que se trataba del ente real en el sentido del participio, es decir, como estar realmente siendo. Huelga subrayar que cuando Suárez dice que la metafísica estudia el ente real, no se refiere al ente físico, que es objeto de la física, sino al ente real metafísico. Las consecuencias para la teología de esa comprensión son decisivas. En la opción preferencial por el ente metafísico real, se sostienen muchas de las doctrinas inferiores y muchas de las opciones pedagógicas que se desarrollaron en el seno de la compañía de Jesús, como por ejemplo el sistema moral conocido como el probabilismo. Pero el ejemplo más conocido de diferencias teológicas producidas por las diferencias metafísicas es la célebre controversia de Auxilis sobre la gracia divina y la libertad humana. Los jesuitas sostenían que la gracia eficaz, aquella que permite que la voluntad haga el bien, y la gracia suficiente que permite que la voluntad quiera el bien, eran lo mismo, en el sentido de advenir al mismo ente real, aquel que está siendo realmente aquí y ahora. Los dominicos, en cambio, preferían asumir que la gracia divina es independiente del ente real, en otras palabras, que tiene todos sus atributos por sí misma, por lo que no puede decirse que sea eficaz en concluencia con la voluntad libre del hombre. Para muchos jóvenes teólogos educados en esas controversias, debió haber sido claro que, a diferencia de los dominicos, la metafísica de los jesuitas favorecía la libertad humana. Pero en los inicios de la formación intelectual, nadie podía partir de esas conclusiones, sino que tenía que llegar a ellas luego de un largo proceso pedagógico. Entre las cosas que destaca el libro de Pedro, está un componente fundamental del proyecto educativo de los jesuitas, que fue el recurso a la retórica como base formativa, y al teatro en el espacio de su ejercicio. Con lo cual, llego al último punto que quiero destacar en esta presentación. Hasta en dos ocasiones señala Pedro que el recurso al teatro tiene antecedentes europeos en las escuelas luteranas, lo que me parece muy sugerente. Luego dice, cito, usualmente los actores procedían de las escuelas de retórica o de poesía, y antes de ser nominados debían pasar una prueba de selección. Fin de la cinta. Es decir, se trataba de algo cuidadosamente programado. Y más adelante, en conversación con Nigel Griffin, Pedro añade, cito, el teatro escolar jesuita era atractivo no por su contenido o la calidad de las obras, sino por el espectáculo. Fin de la cinta. Al leer esto recordé un artículo de Paula Fiedel sobre Atanasius Kirchner y el espectáculo científico. Recuerdo que con ciertas libertades respecto del interés específico de esa autora, me permite resaltar el aspecto estético en la educación con frecuencia poco atendida. En el periodo barroco, más que tal vez en cualquier otro periodo anterior, las autoridades de la Iglesia Católica, como quizás también de la luterana, eran conscientes de que las manifestaciones estéticas del conocimiento, de la cultura en general y de la fe, no sólo contribuían a la formación de los valores cristianos entre los jóvenes, sino eran además, y no en segundo plano, muestras ostensibles de poder político ante el resto de la sociedad. Una combinación vigorosa con una historia efectual considerable, pero cargada también de consecuencias un tanto ásperas para la compañía de Jesús. Termino agradeciendo a Pedro por haberme pedido que presente un libro tan estimulante. su lectura ha sido una magnífica ocasión para volver a congregar en mente la fábrica del edificio de letras. Siete ensayos componen este nuevo aporte de Pedro al estudio de la sociedad virreinal y de la acción de los jesuitas en la educación colonial en particular. Estos siete ensayos forman en verdad dos unidades temáticas. Los primeros cuatro se refieren a las instituciones educativas de la Orden, su relación no siempre amical con sus pares, y la importancia que la Orden le dio al teatro como elemento de formación moral y político dentro y fuera de las aulas. Los últimos tres ensayos tratan sobre la influencia en la compañía de Jesús en la cultura letrada peruana a través de las primeras obras que salieron de la imprenta y la formación de colecciones que contribuyeron a la educación moral, teológica, filosófica, científica y jurídica, tanto de los miembros de la Orden como de aquellos que, cercanos a los colegios jesuitas, pudieron acceder a la lectura de selectos títulos no siempre alineados con la ortodoxia y por ello más codiciados. Es en esta segunda parte que Pedro Ivovich pone en evidencia, una vez más, su profundo conocimiento sobre la historia del libro y la lectura. No es que no ponga en evidencia su gran conocimiento del Perú colonial en la primera parte, pero yo me centraré en la primera porque allí sí puedo decir algo mucho más inteligente. Por eso centraré mis comentarios en los ensayos de la primera parte. Aquí son centrales los ensayos que ya mencionaron tanto Martina como Lucho sobre las rivalidades entre las instituciones educativas jesuitas, los seminarios y la universidad. Su ensayo sobre la rivalidad entre el Colegio de San Antonio Abad del Cusco y la Universidad Intraclaustro de San Ignacio de Loyola, anexa al Colegio Jesuita de San Bernardo, es de los más logrados. Similar lógica de oposición encuentra el autor en el conflicto entre la Universidad de San Marcos y el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, y concluye que el tema de fondo fue el fortalecimiento del real patronato y la necesidad de fortalecer a los centros formadores de la burocracia colonial por parte de los virreyes desde el tiempo de la administración de Francisco de Toledo. Fue precisamente en la década de 1570 donde se inició el problema con el pedido de la provincia jesuita peruana para que el Consejo de Indias aprobara el otorgamiento de grados académicos en San Pablo. El conflicto entre San Marcos y San Pablo duró 40 años y terminó en una suerte de victoria académica para la compañía. Los cursos de latinidad o gramática del estudio jesuita funcionaron hasta el siglo XVII como escuelas menores de la universidad. Y para proseguir estudios de artes, teología o cánones en San Marcos, los estudiantes requerían la validación del rector de San Pablo. Este enfrentamiento por la defensa de las jurisdicciones académicas y los fueros educativos no alcanzó, sin embargo, la virulencia del plento entre el seminario de San Antonio Abad y el ya mencionado Colegio de San Bernardo de la Ciudad Imperial cuando se creó en él la Universidad de San Ignacio de Loyola. Estas instituciones estuvieron tan enfrentadas, incluso físicamente, que el canónigo cusqueño Vasco López de Contreras y Valverde, en su relación del Cusco de 1649, las describió como capaces de mantener vivo un conflicto tan posado como aquel de los huelfos y los guibelinos de la historia medieval. Decir que las rivalidades de las instituciones educativas católicas y aquellas vinculadas a la virulencia secular se suscitaron sólo por diferencias académicas o ideológicas es no ver el cuadro mayor de las expectativas regionales, beneficios económicos procedentes del real patronazgo y el impacto de los colegios en la formación de las élites de poder regional. Ahora bien, en las diferencias de enseñanza anatomística estaban en juego no sólo paradigmas filosóficos y teológicos, como bien lo ha señalado Lucho, sino el ordenamiento mismo de la sociedad, así que no era un tema tan metafísico. Pero el Colegio Jesuita de San Bernardo del Cusco, como bien señala Pedro, fue la trinchera jesuita para afirmar la impronta educativa de la orden en la región y consolidar el monopolio de los grados académicos respecto al seminario de San Antonio Abad. San Bernardo, el Colegio de la Transfiguración y luego la Universidad Intraclaustro de San Ignacio de Loyola, en el tiempo no sólo crecieron en influencia académica y rentas, uno de ellos, tan sólo uno de ellos, tuvo una matrícula anual de alrededor de 20.000 pesos, sino que en su conjunto se convirtieron en el segundo propietario jesuita del Virreinato del Perú, luego de los colegios de Lima. Este poder material iba más allá entonces de las aulas, con implicancias en el mercado regional, el control de la mano de obra indígena inclusive, y en el largo plazo, que duda cabe, con conexiones en el cabildo a través de los graduados. Así pues, las instituciones educativas jesuitas fueron verdaderos polos económicos y de poder extraclaustro, que articularon a su alrededor intereses y finanzas más complejos que sólo aquellos inmediatamente involucrados en la tarea académica. Hasta la Universidad de San Marcos de Lima protestó contra la creación de la Universidad de San Ignacio de Loyola, en el Cusco, aduciendo razones académicas, pero también otras de pretendida índole cultural, arguyendo que si las élites cusqueñas no se movilizaban a Lima para obtener los grados, seguirían hablando con, cito, los resabios y sonsonetes de los indios. Los cusqueños, por su parte, adujeron el mejor temple de la sierra sobre el malsano clima de Lima para preferir estudiar en la ciudad imperial. Al margen de los prejuicios, la razón de fondo para la Universidad de San Marcos y su mayoritariamente predominante claustro dominico era la proliferación de la doctrina de Suárez en detrimento de la doctrina del doctor angélico, la razón de peso para bloquear el funcionamiento de la novel universidad jesuita. La segunda mitad del siglo XVIII, del siglo XVII, perdón, vio el desarrollo de la querella entre estas instituciones, ante la audiencia, la corte del Virrey, que favoreció a los jesuitas, por cierto, al menos durante el gobierno del Virrey, Guadalcasa, por influencia del poderoso Feliciano de Vega, el Consejo de Indias y ciertamente el papado, que expidió además el documento fundacional. Los hijos de Ignacio no solo se defendieron de los ataques, sino que también bloquearon, a su vez, el intento de crear una universidad sobre la base del seminario de San Antonio Vázquez del Cusco, quedando claro que ellos también tenían razones ideológicas para frustrar el intento dominico de buscar una trinchera educativa en la nueva casa de estudios asociada al seminario. Todo esto pone en evidencia que eran los modelos de enseñanza y sus implicancias sociales y políticas lo que realmente estaba en juego. La tensa disputa educativa la ganaron en largo plazo, al menos en el Cusco, los jesuitas por la intervención de un inusitado aliado, el obispo Moinero. La participación de ilustres prelados como Moinero y como Vega revela mucho de las fisuras en el Patronato Real y en la agencia de la Orbe. Al interior de las instituciones educativas jesuitas se favoreció un modelo formativo de fuerte arraigambre humanista y barroco, y en ese modelo ocupó el teatro un rol central, cuyas primeras manifestaciones se sitúan en la península hacia fines de 1950. Una década más tarde, las representaciones literarias e históricas se habían generalizado ya en los colegios de la Orbe. A este tema dedica Pedro dos interesantísimos ensayos, el primero sobre las obras de teatro al interior del Colegio de San Pablo de Lima, que fueron muy variadas en producción de tema. Las representaciones, por ejemplo, podían darse con motivo de una fiesta en la Casa Real, la visita de un virrey, las celebraciones propias o las celebraciones propias de los santos de la compañía. Al virrey Toledo se le ofreció una parábola de corte moral. Yo me imagino muy del gusto del austero virrey, pero ante el virrey García Hurtado de Mendoza se representó nada menos que la tragedia del martirio de María Estuardo. Y confieso que me habría gustado mucho saber cuál fue la fuente para escribir la obra, también conocer cuáles fueron los criterios para la elección de los estudiantes que tuvieron los roles principales. No sería difícil, me imagino, ayer intérprete para representar a la viril Isabel de Inglaterra, mientras que sólo se sabe que el alumno Cosme de Tebar fue María Estuardo en aquella ocasión. La obra fue luego repetida en el Palacio Virreinal por pedido del propio virrey, lo que prueba que los jesuitas abrieron una brecha interesante con estas representaciones. Hubo también comedia en los colegios jesuitas. Pedro menciona la obra El Príncipe de Fez, que suena a ópera bufa contra el fondo de la mano, y nada menos que para recibir al arzobispo de Lima, Juan de Almorguera, en 1674 en el Colegio de San Martín. De particular interés son las obras compuestas para celebrar a los santos jesuitas, muy en la línea de las óperas compuestas en Roma, con ocasión de la canonización de San Ignacio. Estas representaciones tuvieron lugar no sólo en Lima, el Callao, La Paz, Cusco o Arequipa, pero también Choquizaca y Santiago del Estero. Y fueron una forma de didactismo y también de hacer efectiva propaganda a favor del modelo misional y de la bancalización jesuita. También hubo obras en lenguas nativas en el Colegio de Juli, lo que revela que los auditorios determinaron una forma de recepción del lenguaje de estas obras, que varió según el contexto. Sin embargo, después de 1630, durante el Provincialato de Nicola, Mastril y Durán, las restricciones para la realización de esas representaciones se multiplicaron y las obras que no fueron estrictamente religiosas y formativas fueron bloqueadas. Quizás esto se debiera no tanto a Mastril y Napolitano al fin y al cabo, sino al agrio padre general Muccio y Telesky. El segundo ensayo sobre teatro jesuita se ocupa de las representaciones con motivo de los recibimientos de los reyes en Lima. Si bien retoma y desarrolla aspectos del primer ensayo, también tiene novedades. La necesidad, por ejemplo, sostiene Givovic, de halagar al vice soberano, quedó patente en el recibimiento del marqués de Montes Claros con la obra Joseph, Antiguo Patriarca, en que el carro de plata del patriarca fue jalado por el escenario por cuatro grifos y acompañado de 70 personajes. Lo que dice mucho del nivel de producción. Más secular fue el recibimiento ofrecido al conde de Santisteban en el Colegio de San Martín, con una obra en la que Marte y Minerva disputaron el favor del virrey y las ingeniosas loas se fijaron en las paredes. Personalmente, hubiera preferido una fusión de ambos ensayos, pero un lector interesado en la historia cultural del narrojo peruano tiene aquí material suficiente para informarse sobre estos escenarios de despliegue artístico, poder y cultura letrada. En la segunda parte del libro, la imprenta de los libros, como dije, son los personajes centrales del edificio jesuita. En el primero de los tres ensayos finales, Pedro se ocupa de la participación jesuita en el temprano proceso de organización, siendo los jesuitas actores principales en la definición de las políticas pastorales de los concilios, pasando por su rol como doctrineros temporales en la Sierra de Lima y administradores permanentes de las parroquias adscritas a los colegios de Santiago del Cercado y de Juli. Es de particular interés la presentación que nos hace el autor de las circunstancias de la llegada del imprenta al antiplano para atender la impresión de las obras del lingüista Ludovico Bertonio y otras que se usaron para atender la batonización en Aymarán de los Lupaja. Juli se convertiría así en un verdadero laboratorio pastoral y cultural de lo que sería luego el edificio adicional jesuita y la importancia del imprenta en ello es innegable. Tan importante como la producción de libros fue la recepción de ideas, lo que se hizo posible mediante la adquisición de vastas colecciones. Las bibliotecas jesuitas fueron acaso de las más importantes en el conjunto de las órdenes religiosas y no extraña que el propio Ignacio de Loyola se encargara de autorizar su existencia y normar su funcionamiento. De allí a los 100 cajones de libros que llegaron al Perú para la biblioteca del Colegio Máximo de San Pablo en 1665 y a la red de distribución desde este colegio a otros ámbitos, a otros colegios del ámbito sudamericano o la venta de libros a particulares hay ciertamente un largo camino y muchos recursos invertidos. Estas ventas a particulares, por ejemplo, acaso no puedan ser reconstruidas por la falta de documentos, pero solamente su mención ya contribuye a que tengamos una visión menos tradicional y monocromática del uso del libro y de la práctica de la lectura por parte de las instituciones religiosas y en particular de los jesuitas. Se queja el autor en la introducción de la falta de fuentes para el estudio de la orden, pero al usar la imaginación histórica, como él bien hace, a veces puede dar lugar a hipótesis que ayuden a desverosar el surco. Pedro nos ha entregado un estupendo material. Ahora esperamos la secuela de este edificio, uno en el que se ahonden las problemáticas y los conflictos y los principales actores de tan importante institución religiosa. Bueno, me pondré mis lentes, mis otros lentes. En primer lugar, gracias a los comentaristas y buenas noches a todos. Pocas secuencias cinematográficas han convocado tanto mi atención como aquella de la película La Misión del director británico Roland Joffe en la que se reconstruye de modo excepcional la llegada del nuncio apostólico a una doctrina jesuita en el territorio selvático habitado por los indios guaraníes. El visitador, que había sido enviado para convencer a los jesuitas de abandonar su labor misional por la vía pacífica, desembarca en su precaria canoa luego de una travesía no exenta de riesgos. Para ser residido en la espesa y oscura selva es un escenario grandioso y emotivo. La iglesia de la misión, iluminada con numerosas velas y perfumada con incienso, acoge en su interior un coro de niños que entona melodías sacras. Todo ha sido cuidadosamente preparado para halagar los sentidos del nuncio, la vista, el olfato y el oído, conforme a los postulados de la cultura barroca. Como es de imaginar, el nuncio, conmovido ante el espectáculo, se arrodilla en el presbiterio. Los jesuitas han logrado una victoria fugaz, impresionada al enviado de la curia romana. Pero se trata de una victoria fugaz, porque a pesar de los esfuerzos de los religiosos por hacer resistir al nuncio de su tarea, deberán abandonar el territorio que ocupa la misión para cederlo al dominio portugués. La película interesa entre otras cosas porque pone en manifiesto tres de las herramientas centrales de la pedagogía jesuita. La música, las artes plásticas y los espectáculos parateatrales. Herramientas que sólo los instruidos en el edificio de letras ignacianas eran capaces de emplear. Pero más allá de las inexactitudes de carácter histórico, la película constituye un alegato en favor de la labor evangelizadora de la Compañía de Jesús. Como todo grupo humano, los jesuitas han tenido entusiastas defensores y apasionados detractores. Creo no equivocarme al sostener que no hay congregación religiosa católica que haya convocado tanto el interés de los académicos. Hay novelas, obras de teatro, estudios eruditos y no menos eruditos, en fin, todo género de publicaciones sobre la acción de los jesuitas. Más aún, en este año que se conmemora el bicentenario de su restablecimiento por Pío VII, ha habido un sinnúmero de eventos académicos, como también numerosas publicaciones. La bibliografía sobre los jesuitas es enorme y se incrementa incesantemente. Para muestra basta un botón. En el catálogo, en línea, de la Biblioteca de la Universidad de Colombia, en Nueva York, hasta ayer a las 7.22 de la noche, los jesuitas tenían registrados, no mejor a vos, jesuits, 5.286 entradas bibliográficas, en tanto que sus rivales históricos, los dominicos, tan solo 896. Ignoro qué lugar ocupará mi pequeño libro en este océano de publicaciones, pero en cualquier caso debo estar más que agradecido por haber contado con tres detenidos lectores y excelentes comentaristas esta noche, Martina Binetea, Luis Baciarupo y Carlos Gálvez. La selección de ellos para presentar mi libro obedece a dos motivos. De un lado, la amistad que nos une. De otro, el hecho de que cada uno de ellos son destacados representantes de las tres disciplinas humanísticas particularmente cultivadas por los jesuitas, la historia, la filosofía y la literatura. La idea de publicar esta compilación de mis ensayos sobre la labor educativa de la Compañía Jesús en el Verenato Peruano surgió en una de las varias conversaciones que yo estuve con Martín Gonzaga, aquí sentado en primera fila, quien con el entusiasmo que lo caracteriza para estas empresas académicas, me alentó a presentar mi proyecto al Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. La materialización de este libro no ha sido posible de haber contado con el decidido y adecuado apoyo de Martina y de Jorge Dice, colegas de muchos años en el Departamento de Humanidades de esta universidad. También fue muy importante el apoyo de Marilena Romero, Marlena para los amigos, quien cuidó con profesionalismo el largo, complejo y a veces tedioso proceso de edición. Trabajar con ella ha sido en todo momento, no una fiesta barroca, pero sí casi casi un festejo criollo. Los ensayos que componen este libro son el resultado de investigaciones en archivos y bibliotecas del Perú y del extranjero. En el proceso de obtención de información, han sido muchas las deudas de gratitud contraídas. En primer lugar, mi agradecimiento a los encargados de la sección histórica del Archivo General de la Nación y de la antigua sala de investigaciones de la Biblioteca Nacional en Lima. En el mayo del 2007, una estancia de dos semanas como profesor visitante de la Universidad de la Sapienza en Roma, me permitió trabajar en el Archivo Histórico de la Compañía Jesús en dicha ciudad. También fue de gran ayuda poder consultar los fondos de la Biblioteca Tomás Navarro del Consejo de Investigaciones Científicas de Madrid en marzo del presente año. En Cusco, Adrián Balear Delgado, jefe administrativo de la Biblioteca Central de la Universidad de San Antonio Bar, me facilitó años atrás la consulta de la llamada Biblioteca de los Jesuitas. A todos ellos, mi reconocimiento. Investigar en el Perú no es fácil. Los archivos no están todos organizados que quisiéramos y su personal adolece de buena formación. Más aún, como comento en mi libro, investigar sobre los jesuitas es una tarea árdua porque mucha de su documentación de la época colonial se ha extraviado. Si a esto le añadimos las múltiples contingencias a las cuales los investigadores están expuestos en los archivos y bibliotecas de provincia, uno termina emulando a Indiana Jones en el mejor de los casos. Aquí una anécdota. La Biblioteca de los Jesuitas del Cusco había estado alojada por años en una habitación del segundo piso de la Biblioteca Central de la Universidad de San Antonio Abad y allí fue catalogada por los profesores italianos Gastón y Brescia y Dattina Fugara. Pero un día, alguien decidió mudar los libros al sótano y al hacerlo, no respetó el orden de los libros, con lo cual todo el trabajo catalográfico se perdió. Yo pacientemente había consultado el catálogo de los profesores italianos y cuando estuve dentro de la biblioteca descubrí que no me servían de nada las asignaturas topográficas. Entre llorar y poner manos a la obra, opté por lo segundo, de modo que no me quedó sino tratar de hallar los libros apelando a las asignaturas memorizadas. Había algunos libros, pero no todos los que me interesaban. En medio de mis búsquedas y tribulaciones, el local de la universidad fue tomado por los alumnos y yo terminé rehén de los mismos y de las reivindicaciones estudiantiles. Repito que todos los que hemos investigado en Lima o en provincias tenemos un alegotario que contar. Con Víctor Peralta, con Carlos Estensor, Luis Arruf Fardín, Carlos Cabanillas, César Itie, Adrián Lerner, Estefani Roller, Gabriela Ramos y José Antonio Rodríguez, mantuvo extensas, también entretenidas conversaciones para determinar el título del libro, su organización interna y las ilustraciones que había acompañado. Carlos Aguirre me proveyó información sobre los jesuitas. Las ilustraciones interiores fueron provistas por la John Carter Brown Library y la Biblioteca Central de la Universidad Católica. La fotografía de la carátula de este libro es un detalle de un cuadro de la serie del Corpus de la Escuela Cusquenia, que se encuentra en el Museo de Arte Religioso del Cusco y ha sido trabajado por el exilio fotógrafo y economista Carlos Pereira Plasense. ¿Alguna vez mi cuñado, Federico de Aguirre, me preguntó con cierta curiosidad, no exenta de sana malicia, como suelen hacerlo algunos parientes políticos, ¿por qué me interesaba tanto la historia eclesiástica? La razón es muy sencilla. El móvil no es apologético, sino mostrar las múltiples posibilidades de hacer historia social y política a partir del examen del comportamiento del clero. Y si la pregunta es ¿por qué los jesuitas? la respuesta es una. Ellos han gravitado en mi existencia desde mucho tiempo atrás. Fui bautizado por un jesuita, me eduqueé en un colegio de jesuitas, tuve profesores jesuitas en especialidad de historia en la Universidad Católica y tengo colegas jesuitas en las universidades del Pacífico y Católica. Y por añadidura, también hubo jesuitas que acompañaron a mi familia en los momentos difíciles cuando la muerte tocó nuestra puerta. ¿Cómo pues no estar agradecido? Al publicar este libro, quiero en este año en que se conmemora el bicentenario restablecimiento de la Compañía Jesús, rendir homenaje a mis maestros del Colegio de la Inmaculada, como bien lo ha hecho notar Martina. Fueron ellos que inicialmente guiaron mis pasos hacia el estudio de las comunidades y en particular de la historia. Por último, deseo reiterar mi agradecimiento a la Universidad del Pacífico por publicar mi libro y a todos ustedes por haber venido esta noche. Aplausos. 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 de San Bernardo, que era de los jesuitas, que se embocó en duras contiendas que llegaron, según nuestro autor, a convertirse en el fenómeno social y político más importante de la historia del juzgo colonial. Allí lucharon como huelfos y nivelinos, facciones de partidarios de los jesuitas que pugnaron por la creación de una universidad jesuita, que rompiera con la hegemonía de San Marcos. Después de las lisas institucionales, Pedro Guidovich penetra en los métodos de la compañía para conseguir su prestigio como educadores. El teatro escolar, la producción y la recolección de libros. Respecto del teatro jesuita, Pedro nos recuerda que si bien el teatro como vehículo pedagógico no fue invento jesuita, antes las escuelas luteranas y algunas escuelas públicas de Europa habían recurrido a él, el desarrollo y la importancia que tuvo durante el periodo colonial se debe sin duda a la influencia de la compañía. Las representaciones, según dice Pedro, no solo ofrecían entretenimiento sino además otorgaban prestigio al colegio. El teatro escolar fue concebido, escrito y producido por los jesuitas como un ejercicio práctico de expresión literaria y jugó un importante rol como medio de propaganda institucional y de instrucción moral. La actividad dramática despertó gran entusiasmo en la ciudad. Ya desde las constituciones de la compañía de Jesús, el objetivo de la orden era ayudar las ánimas suyas y de sus prójimos a conseguir el último fin que fueron criadas. Esto es, conocer y servir a Dios. Para ello resultaba indispensable construir el edificio de letras. En este edificio de letras era indispensable la formación de las personas, especialmente de la élite letrada, porque así la irradiación sería mayor. Jóvenes de buenas costumbres e ingenio que luego de pasar por las aulas jesuitas se convertirían en virtuosos y doctos para trabajar en la línea del sector. La radioestudiorum o paideia jesuita, según nos cuenta Pedro, necesitaba de un marco institucional. Este marco lo constituían los colegios y aquí es donde nuestro autor se explaya con sus exhaustivos conocimientos sobre el tema. La llegada de los jesuitas a Lima, entre eclipsa y temblor, marca la pauta de labor que desarrollaría la compañía Jesús. A pesar de la extraordinaria labor entreguida, o precisamente por ella, el esfuerzo de los jesuitas se vio entorpecido por el litigio con la Universidad de San Marcos, porque San Marcos quería conservar todos sus privilegios y evitar la competencia de tan solvente grupo. Sin embargo, a inicios del siglo XVII, ya los colegios de San Pablo y San Martín lograron su consolidación institucional y los jesuitas se convirtieron en los indiscutibles educadores de la élite colonial. Tanto que fue causa de alarma entre los jesuitas más rigurosos. Pienso en cómo no iba a causar sensación el teatro jesuita con obras como las que nuestro autor describe en el apartado Haciéndose todas las lenguas en alabanza del príncipe, donde narra, por ejemplo, el impacto que tuvo el coloquio Historia del Anticristo en juicio final, preparado para la reducción del virrey Luis de Velasco en 1599. Dice, los jesuitas de San Pablo, para representar más al propio la resurrección de los muertos, emplearon esqueletos y momias de indios enteros y secos procedentes de tumbas de los alrededores de Lima. En un momento de la representación, cuando la trompeta del ángel sonó, momias y esqueletos emergieron en cada esquina del escenario, respondiendo al llamado del juicio final. El efecto de estas macabras apariciones que es el padre Bernabé Cobo, causó espanto a cuando nos hallamos presente. Imaginamos el recuerdo que esta obra causó entre los espectadores. Ya sea el final del libro, Pedro nos ofrece en el apartado la imprenta, la evangelización y la compañía de Jesús y proveída de toda suerte de libros, la biblioteca, el colegio de San Pablo en Lima, la importancia que tuvieron la imprenta y los libros en el empeño educador de los jesuitas. Cito, fue una herramienta crucial para la organización del Perú. Ellos fueron quienes promovieron y apoyaron el establecimiento del imprenta. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es un día especial porque presentamos un nuevo libro de nuestro querido Pedro Guido. Para no hacer largo y poder tener el tiempo a que se nos ha pedido, empiezo con mi texto, luego continuará Lucho y Carlos después y termina Pedro. Muy bien. En su libro, Actualidad de la Pedagogía Jesuita, el padre Luis Fernando Klein asegura que, cito, la pedagogía jesuita considera el mundo de modo positivo, lleno de belleza, pleno de la presencia y del amor de Dios. La admiración y el estudio profundo del mundo pueden llevar a las personas a reconocer a Dios y a comprometerse con Él para el perfeccionamiento de la educación. Los jesuitas procuran, por ello, una formación integral de la persona con atención a sus diversas dimensiones y facultades. El estímulo de la imaginación, la memoria, la creatividad y la efectividad en todo el proceso educativo pretende evitar